Así que va, otra vez Gómez, mete centro, espera Fernández, allí va Fernández. Gano River, gano River, gano River. Sí. Ahí se besa con Emiliano Ramón, un partido clave era este. Es fundamental para seguir arriba y seguir peleando, lo teníamos que ganar. A propósito de los resultados que se dieron, ¿esto tiene gran parte del campeonato con este triunfo? Sí, falta, falta todavía una fecha, tenemos que terminar, jugamos de local, siempre jugamos bien y ganamos, esperemos terminar bien. La otra, se sacaron el estigma del tema de visitantes que siempre le decían, le ganó a Boca y hoy. Sí, en el momento justo, porque el equipo está bien, así que sabíamos, hay que darle tranquilidad, así que está bien, un gran partido de los pibes. ¿Le gusta que digan la palabra campeón o no? No, no, todavía no, termina el domingo, dale. Gracias. Dale, dale, se sacó. Sí, Miguel. A ver, Gabriel Mercado, por la trascendencia, por la importancia, ¿este gol que hiciste contra Argentina es el más importante de tu carrera? Sí, sin duda, creo que llegan un momento que no podíamos convertir el gol y bueno, se empezaron a pasar los minutos y se nos estaba complicando, pero gracias a Dios, bueno, vino el gol y el gol de Teo y pudimos cerrar el partido, así que bueno, cerramos un paso más y ahora falta definir en casa. ¿El mercado era mérito de Argentinos Juniors o ustedes estaban nerviosos porque no podía llegar el gol, que no jugaron bien? No, Argentinos fue un rival muy digno, más allá de que le tocó perder la categoría, yo me toca estar del otro lado y siempre quiero ganar, por más que, bueno, me toque estar en una situación así, así que fue un partido complicado, nosotros sabíamos que iba a ser así y por suerte se nos dio. Se define igual la semana que viene, ¿te ves campeón? Ojalá, vamos a tratar de definir nuestra casa, así que vamos a dar lo mejor para que se cumpla. Mercado, felicitaciones. A ver, estoy acá con Teo Gutiérrez, bueno Teo, ¿qué significa este momento de River teniendo en cuenta que quedan con dos puntos de diferencia sobre quienes vienen abajo? No, lo primero es terminar bien de local, ganando como siempre lo hemos venido haciendo, sabemos que son rivales difíciles, pero bueno, vinimos a hacer un buen trabajo y gracias a Dios lo conseguimos. Definiste, muchos habló del tema de la rodilla, todos, ¿te había molestado que dijeran que te generaba una duda esto de que no estabas para arrancar el partido? Sí, por ahí le venden cosas a la gente que no son, uno es el que siente por ahí, jugué infiltrado, la gente no tiene que saber esto, pero uno lo hace por responsabilidad del equipo, los compañeros, la familia que siempre está pendiente de uno y que bueno, gracias a Dios pude cumplir, ¿no? Habrás escuchado porque me lo venías diciendo esto de que te estabas guardando para el mundial, pero apareció el gol. Sí, gracias a Dios por fortuna y bueno, la verdad que a toda la familia, a la gente que siempre manda mensajes, al equipo que estamos muy unidos, mucha humildad y esperemos terminar bien. La última, ¿dan la vuelta en River o no? Bueno, terminamos bien, vamos a terminar bien, con mucha prudencia, con mucha humildad, esperemos que la gente llegue en el estadio como se lo merece y bueno, esperemos con la ayuda de Dios conseguir el objetivo que nos trazamos. Gracias, Diego Gutiérrez. Vamos a compartir los goles que dejó este triunfo de River, fundamental en la lucha por ser campeón, el tiro libre de Lanzini, la pelota supera a Nelio Fernández, dan el travesaño, Mercado pone la punta del botín izquierdo y su potencia física para madrugar al defensor de argentinos y convertir el gol. Estábamos llegando ya a la media hora del segundo tiempo. Flores se complica, presionado por Cavenagui, el rechazo a la pelota da en el cuerpo del delantero, Teo Gutiérrez la recibe y ante la salida de Nereo Fernández, entre las piernas con la cara interna del pie derecho, establece el 2 a 0 que sería decisivo. Victoria de River que se asoma al campeonato ya claramente con dos puntos de ventaja, cambió de perseguidor. River tiene 34, es estudiante de la plata el equipo que tiene 32, Gimnasia está tercero con 31 puntos, después andan Boca y Godoy Cruz con 29. Nos despedimos, vimos un partido discreto que terminó ganando por errores ajenos y por virtudes propias, el River que amenaza ya con quedarse con él. El próximo domingo del Estadio Bonumental con la definición del campeonato con River y con Quilmes. Como siempre, muchas gracias por su compañía. Aquí ganó River y Acaricia el campeonato. Tengan ustedes muy buenas noches.